México se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Según datos del Gabinete de Seguridad Federal, durante el mes de abril se registraron 2.370 homicidios dolosos, siendo el domingo 25 de abril el día más violento en lo que va de 2021. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2020, realizada por el Inegi, 68.1% de la población de 18 años y más, considera que vivir en su ciudad es inseguro. Para los mexicanos, los asaltos en el transporte público y al transeúnte se han convertido en un fenómeno que enfrentan de manera cotidiana, causando la indignación de los afectados. Para intentar combatir los altos niveles de inseguridad, en el país existen empresas dedicadas a fabricar material de protección para los ciudadanos. El Consejo Nacional de la Industria de la Balística se encarga de crear prendas corporales como chalecos, camisetas interiores y chamarras brindadas accesibles al público. Bueno, nosotros utilizamos 100% quebra en nuestros materiales en la configuración balística. Por ejemplo, esto es un panel balístico de un chaleco tipo policial o militar. Este chaleco es 100% quebra. Podemos ver que es un panel completamente delgado, es un panel flexible y es un panel nivel 3A que aguanta hasta 44 mato en todas las armas cortas. Bajo esta aplicación podemos hacer chalecos balísticos podemos hacer prendas VIP blindadas como esta, que es una prenda interior que se pone bajo la ropa y la persona se pone la ropa exterior. Entonces nunca va a parecer que está blindado con un chaleco. Es para que la persona pase desapercibida. Otra de las aplicaciones que tenemos con nuestros paneles balísticos de quebra son chamarras o chalecos también tipo VIP, donde es un chaleco exterior, pero la persona pasa completamente desapercibida y no parece que está blindada. Esas son las aplicaciones que tenemos con Kevlar. La materia prima se llama Kevlar, es una fibra sintética, es muy ligera, es muy resistente, 5 veces más resistente que el acero y te soporta a altas temperaturas. Gracias a estas características de la fibra se puede convertir, dependiendo de la aplicación, en hilos y diferentes tipos de telas, en hilos que Dupont hace y le pasa a la Carolina Ballistic para que ellos hagan los paneles, en México se tejen los paneles balísticos que son como esos, o en telas, en telas con diferentes tipos de recubrimiento, que se convierten en telas para hacer chalecos de aplicación balística. Entonces dependiendo de la aplicación, de la fibra se transforma el hilo y del hilo se van haciendo los diferentes tipos de telas o de filamento para hacer las diferentes soluciones. Las prendas cuentan con un periodo de vida de aproximadamente 7 años, sin embargo, no todas las disponibles en el mercado cuentan con los protocolos de seguridad pertinentes. Por ello, al adquirir alguno de los productos, es necesario revisar que tengan la aprobación del Instituto Nacional de Justicia. Este es el símbolo del IVJ, el cual podemos entrar con el número de certificación, en este caso es ADKPP3, en la página del Instituto Nacional de Estados Unidos, y en este caso aparecen todas las listas de las compañías en el mundo que tienen productos de protección personal certificados allí. Entonces ahí aparece el nombre de la empresa, la certificación si está activa, inactiva o cancelada, y las personas pueden estar seguras que su producto en realidad que están comprando está certificado. Esta es la forma en realidad de saber que el producto tiene, pero siempre es bueno checarlo en la página de internet de Estados Unidos, donde sí dicen que está activo el producto. Con una inversión máxima de 600 dólares, es decir, aproximadamente 12 mil pesos mexicanos, los ciudadanos pueden garantizar su seguridad al salir de sus hogares.